Hola a todos los lasallistas de nuestra amada colombia, este 2020 estamos celebrando 130 años de la llegada de lasalle a nuestro país pronto estaremos celebrando esta gran fiesta para ello necesitamos avisar a las demás personas para que se unan a nosotros en este evento como lo vamos a hacer ahí va por las redes sociales del distrito podrás encontrar la galería encuentros que corresponde a san johan bautista de lasalle encontrándose con varios elementos de nuestra cultura colombiana es el momento para que escojas una puede ser la que más te guste la que represente tu tierra o con la que te sientas más identificado y pueda subirla de estado también en tus redes sociales de esta manera yo escogí esta imagen de san johan bautista de lasalle con una máquina tostadora de café la verdad me siento muy identificado con ella entonces te invito para que puedas tú también decorarla ponerle tu propio sello utiliza diferentes colores diferentes lápices hasta de stickers uno de ellos puede ser el escudo de los 130 años buscan entonces entre los stickers como lasalle puedes nombrar también a varios compañeros para que se unan a nuestro reto pero no se te olvide poner arroba lasallistas para que pueda ser compartido por las redes del distrito también gracias por ver este vídeo ojalá puedas compartirlo para que más personas se puedan unir al reto y que viva jesús en nuestros corazones no es unir al reto y más no es unir al reto y más no es una